La autoridad de variación temporal llega para llevarse a Deadpool, Paradox le encarga la búsqueda de Wolverine, por ello viaja a través de varios universos y se encuentra con muchas variantes del personaje, entre ellas una variante interpretada por Henry Cobble, tenemos a Patch y también nos encontramos con un Wolverine luchando con Hulk, Paradox explica por qué la variante de Jackman no es apta para reemplazar a la del mundo de Wett y los arroja a un vasto páramo, que es el vacío que vimos en la serie de Loki, allí tienen su primer combate, sin embargo, son interrumpidos por Johnny Storm, interpretado por Chris Evans, también conocido como Antorchumana, que es una referencia a la película de los Cuatro Fantásticos de 2005.